El día de tu despedida Tú me dejaste, ay me dejaste, lo que te quiero tanto Mi amor si tú no retornas, así a mi lado me matará el desencanto Si no tienes compasión, vidita mía mi vida será un fracaso Tú sabes que yo quedé, que yo quedé con mi alma hecha pedazo Tú me dejaste, ay me dejaste, lo que te quiero tanto Te ausentaste de mi lado, ay de mi lado y no tenías la razón Tanto que yo te he querido con gran amor y hoy me pagas con traición Al pasar donde tú estabas, donde tú estabas siento más noble pasión Porque me haces recordar, ay recordar cuando yo tenía tu amor Regresa dulce amor mío, dulce amor mío que yo esperándote estoy Y así será la manera, ay la manera que calmaré mi dolor